hola qué tal cómo están sean todos ustedes bienvenidos nuevamente y bueno pues vamos rápido chicos en esta ocasión les traigo a compartir la manera en que podemos utilizar estos efectos reflectivos en esta ocasión yo tengo de la marca de love crazy viene el paquetito así con seis y la verdad es que está súper económico creo que me costó como 20 o 25 pesos no es no me acuerdo muy bien pero pueden ver el vídeo de las compras que hice en esa tienda love crazy es una tienda que la encuentran en peña y peña en la ciudad de méxico y que hace envíos a todo méxico por un costo muy muy bajo y que además siempre tiene promociones y bueno pues en esta ocasión quise hacerles este vídeo porque muchas veces nosotros vemos las de los paquetitos así y decimos no pues a mí no me piden ese efecto yo para qué lo quiero con ahí se me va a quedar lo que pasa es que no nos damos cuenta que tiene multiusos podemos sacarle muchísimo provecho porque aquí no nada más tienes un efecto que vas a poder aplicar en una sola forma yo por ejemplo quiero mostrarles que lo podemos utilizar para hacer efectos o acrílicos de color en esta ocasión voy a estar utilizando este que es como un como lilita si se fijan les voy a activar el flash en este momento para que vean es como un moradito en persona se ve como lila pero ya cuando ves el flash prendido pues te das cuenta que se intensifica mucho y aquí tengo un acrílico que utilicé para aplicar unas uñas ahora en estos días es un lila pues no es traslúcido pero es un lila muy muy bajito yo lo hice solamente la mezclé acrílico cristal con un morado muy bajitito entonces qué voy a hacer le voy a poner un poquito de este efecto para hacerle o darle un plus a este acrílico y que sea más bonito no lo voy a aplicar todo le puse aproximadamente la mitad y ahora pues lo voy a mezclar lo voy a mezclar muy muy bien y pues vamos a poder hacer un acrílico que al aplicarlo se va a ver como con un shimmer pero que cuando le pones la el flash o la luz del sol porque también con la luz del sol cambia y te vas a dar cuenta pues que tiene ahí unos destellos reflectivos ahorita les voy a hacer las muestras nada más vamos a irnos rápido con esto aquí voy a mezclar un poco de acrílico cristal hay agarré una cuchara muy grande pero vamos a ver voy a ponerle una digamos que una medida de este frasquito es de 8 de 10 gramos pero en acrílico creo que le caben 8 de esto no estoy muy segura voy a quitar un poquito no 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 lo debía haber llenado a tope ahí miren voy a hacer un acrílico completo y lo voy a hacer en este color aquí sí le voy a poner todo 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 yo tengo compré dos dos de estos paquetitos entonces vienen en el mismo color así que por eso estoy haciendo estas mezclas pero pues estoy segura que a este acrílico le voy a sacar mucho provecho y lo voy a cerrar y de igual manera pues lo voy a empezar a mezclar bien 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 y aquí pues ya voy a tener un acrílico plata que aparte de ser plateado va a ser extra brillante y pues va a tener ese efecto les digo que ahorita hacemos las muestras rápidamente para que ustedes puedan ver el resultado no nada más es enseñarles cómo cómo hacerlo sino también cómo va cómo se va a ver en en realidad lo mezclamos lo mezclamos lo mezclamos y bueno esa sería nuestra segunda opción como tercera opción podemos aplicarlo como efecto azúcar en esta ocasión tengo aquí una base cristal pero tú puedes poner una base de cualquier color de preferencia cuando yo aplico el efecto azúcar así lo hago le pongo una base en el color es decir si voy a aplicar por ejemplo un reflectivo azul un efecto azúcar azul entonces abajo yo le pongo un gel azul para que en caso sólo en el caso de que a mi clienta se le llegase a dañar o a raspar que se le llegase a caer el glitter que es con el que normalmente hacemos este efecto pues al momento que se le descarapele le quede el fondo con la misma tonalidad o sea siempre busco o procuro que sea un tono muy similar aquí lo que aplique fue base estoy utilizando esta que ya ya se me está acabando entonces hay que sacarle provecho y antes de meterlo a curar a lámpara le voy a poner el efecto en este caso voy a estar utilizando este que es un verde vean qué bonito se ve y este pues ya sabes que para hacer el efecto azúcar solamente lo espolvoreas en la parte superior de la uña sobre todo tienes que tener el cuidado de hacerlo sobre una superficie limpia para que una vez que ya lo acabes de hacer le regreses el sobrante a su envase original miren cómo se ve vean la cobertura vean por la parte de abajo y ahora sí llevamos a curar a lámpara este sería pues nuestro efecto azúcar voy a aprovechar que se quedó este poquito aquí vamos a traernos una una brocha de abanico para juntarlo y este mismo esta misma cantidad voy a utilizarlo con este mismo color para hacer el siguiente que sería para aplicarlo con gel que voy a hacer mezclarlo con top con un poquito de top le voy a vaciar le eche mucho creo yo lo voy a mezclar perfectamente y con la misma brochita lo voy a aplicar aquí depende de ti que tan concentrado lo quieras si tú quieres que se vea tupidito pues le pones menos top más cantidad de del efecto o si quieres que se vea solamente como un destello así como un tipo polvo de hada un shimmer le pones menor cantidad ahí ya va a tu elección mira lo llevas a curar a lámpara y ya tienes también tu gel de de color tu gel con efecto reflectivo espérenme porque aquí al meterlo a lámpara tuvo un accidente y se pegó ok mismo caso voy a hacer lo mismo pero primero hay que limpiar la brochita pero lo voy a mezclar con un gel de color un gel de color entonces voy a buscar uno que sea similar no le hace que ya le haya puesto el top porque pues en este caso convertiría mi gel en un gel de un solo paso voy a buscar un color verde que me sirva para mezclarlo con ese que ya tenemos aquí vamos a ver vamos a tener unas dos o tres opciones para que ustedes puedan o más bien yo pueda checar cuál sería como el más parecido sería este no este es como un olivo estos envases engañan creo que es este, este si miren le voy a poner aquí unas gotas de el color esto lo puedes hacer directamente en tu envase puedes vaciarle con un ¿cómo se llaman estos? ay ayúdenme de esos que utilizamos para vaciar cosas, para verter cosas cuando están más chicos la boca del envase lo usamos en la comida también no me acuerdo alguien que me acuerde bueno le ponemos es como un cono pero no recuerdo bien la verdad no recuerdo miren lo mezclamos perfectamente el efecto con nuestro gel gel de color y lo vamos a aplicar en un tip de igual manera todos los estoy aplicando sobre transparente para que podamos darnos cuenta del resultado y aquí tenemos un gel de color con efecto reflectivo mismo caso que en el anterior depende que tan que tan saturado lo quieras es el pigmento que le vas a poner miren vamos a llevarlo a lámpara y mientras tanto vamos a hacer la prueba de el acrílico tenemos por aquí un poquito de monómero tenemos aquí un pincel vamos a agarrar una servitualla para hacer la muestra del resultado de nuestro acrílico nuestros dos acrílicos en este caso vamos a aplicar primero este que es el plata así es como quedó vamos a humedecer el pincel me doy cuenta que está perfecta la mezcla porque se levantan perlas de buen tamaño o si siento que no lo puedo manejar quiere decir que necesito ponerle más acrílico entonces ya ahí depende de cada quien también le puedes poner más acrílico cristal o menos pigmento reflectivo miren vamos a dejarlo que seque y mientras tanto limpiamos nuestro pincel cerramos nuestro bote y nos traemos el siguiente déjenme agarro otro tip cristal porque aquí me traje poros naturales y vamos a tomar nuestra mezcla de la misma forma lo aplicamos con perlas húmedas muy húmedas ¿saben por qué? porque recuerden que el color lila es de los que más se vetean es de los colores que a mí la verdad no me gusta trabajar porque hay marcas que no no les pasa pero de todas maneras si llega a suceder que en una o dos uñitas sobre todo si es un set completo si se le pegue si se le pegue si se quede así como marmoleado como veteado ok vamos a limpiar de una vez el pincel porque no lo podemos guardar sucio en lo que seca y les voy a mostrar el resultado una forma más que también puedes aplicar este o utilizar este efecto es como nosotros aplicamos normalmente el efecto espejo por ejemplo le voy a poner una capa de top a mi a mi base no es no es cierto bueno si tendría que ser un top que tenga capa de inhibición chicos que deje capa de inhibición en este caso le acabo de poner uno que no tiene no creo que se adhiera lo voy a llevar a curar por 30 segundos pero voy a aplicar más bien uno que deje una capa de inhibición déjenme ver lo que tengo este aquí para que lo apliquemos como aplicaríamos un efecto sirena este si deja capa de inhibición entonces lo voy a llevar a curar ya los otros tres ya están listos ahorita se los voy a enseñar el de 30 segundos ya salió este lo voy a intentar pegar pero no creo miren voy a tomar nada más esta pequeña cantidad de de efecto que se derramó aquí y pues se adhiere pero muy poquito miren aquí se desprendió el gel se adhiere muy poquito si se alcanza a adherir no sé si ustedes lo puedan ver bien ahí vean o sea se ve bien padre pero no es como que se quede pegado miren acá se desprendió una parte que curioso nunca me había pasado eso pero mientras tanto vamos a sacar el otro que si deja capa de inhibición y ahí lo vamos a aplicar con este que es el doradito vamos a sacarlo voy a tomar con la yema del dedo y lo voy a poner normalmente es como aplicaríamos un efecto nosotros un efecto espejo claro claro que no se va a ver cromado no piensen ustedes que va a quedarse así extra brillante como si hubiéramos puesto un efecto espejo no estoy diciendo que es el procedimiento lo retiras retiras el exceso este se va a quedar pegado debido a que tiene capa de inhibición le quitamos el exceso miren y a diferencia del efecto azúcar vean como se ve bueno si este es el efecto azúcar este está como más rasposito más granulado este se siente más suave este sería como la técnica que se conoce como sand o arena y este efecto si va encapsulado con top entonces aquí lo que vamos a hacer es ponerle un top y con esto ya estaríamos finalizando para poderles mostrar queda como con una textura no queda completamente liso o parejito tampoco es que quede granuloso o así áspero pero es diferente la técnica yo creo que si si la identifican si han visto ustedes cuál es a la que me estoy refiriendo entonces bueno ya nada más la llevamos a lámpara mientras tanto retiro todo esto de aquí para poderles mostrar el resultado de todas las formas en las que pudimos nosotros utilizar nuestros efectos de esta marca de ninja love crazy que son los efectos reflectivos solamente me acabé uno y eso fue por elección pero pues tienes para mucho miren aquí están los acrílicos estos son los acrílicos así se verían con top déjenme voy a hacer lo que siempre intento apagar luces para que con el flash de la cámara vean ustedes puedan ver así se verían si tuvieran top si estuvieran encapsulados aquí se ve un un destello muy ya apague la lámpara miren muy sutil en el moradito así se vería por la parte de atrás y fuera mate vean acuérdense que a este le pusimos muy poquita cantidad ahí ya depende de ti pero bueno esta es la primera opción con acrílicos luego tenemos el efecto azúcar que aquí te voy a mostrar cómo se ve por la parte de arriba por el lateral miren así se vería encapsulado pero que queda rasposito sale esa es la técnica azúcar luego tenemos la técnica de la mezcla con un top coat que sería como un reflectivo translúcido vean vean qué bonito tenemos acá el reflectivo con una mezcla de gel de color vean qué padrísimo brilla acuérdense que le pusimos también un poquito de top y entonces lo convertimos en un gel de un solo paso y tenemos aquí el que le aplique como efecto espejo solamente sobre el top vean solamente utilice top y finalmente el de la técnica o efecto arena vean impresionante no fíjense bien tenemos aquí uno uno dos tres cuatro cinco seis y siete usos para un solo efecto que costó veinte o veinticinco pesos vamos a dejarlo en veinticinco pesos para no errarle normalmente y si no lo encuentras o si no lo puedes pedir ahí en esta tienda pues lo vas a poder encontrar en tiendas chinas o en tiendas de uñas o en aplicaciones como aliexpress como etemu etc etc pero si te vas a buscar bien pues vas a encontrarlo súper accesible a lo mejor no encuentres en paquete pero si los puedes encontrar de manera individual con los colores que tú consideres que son más vendidos la verdad es que es un video que a mí me deja mucho tenía muchas ganas de realizarlo espero que les haya servido espero que les sirva guárdalo compártelo por ahí a quien creas que le puede ser de utilidad a mí la verdad me ayuda muchísimo que hagas eso me motiva bastante y bueno pues yo como siempre me despido en esta ocasión no sin antes agradecerte por tu tiempo y desearte todo lo mejor bendiciones éxito los quiero muchísimo y los y las espero la próxima vez bye bye